¡Dale, Ivali! ¡Allí! ¡Allí! ¡Ya vea! ¡Stop! ¿Cómo se dice él? ¿Cómo te quedés allí? ¿Ya ve primero? ¡Vamos, José! ¡Vale, Ivali! ¡Állalo, Ivali! ¡Escucha, Ivali! ¡Vamos, José! ¡Ya vea lo que! ¡Ya vea, José! ¡Ve tu cuerpo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está ahí el señor Rojo! ¡Vean! ¡Picha y entra! ¡Vale Giovanni! ¡Tú puedes Giovanni! ¡Tú puedes! ¡Ya, ya, ya! ¡Hop! ¡Mere stop! ¡Vale arriba! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Ya se canso! ¡Ya! ¡Ya se canso! ¡Síguelo, síguelo Rojoani! ¡Vos se canso de ahí! ¡Muédete! ¡Vos se canso de ahí! ¡Viva! ¡Muédete! ¡Pinta y entra! ¡Pinta y entra! ¡Bien José! ¡Pinta y entra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí se pego! ¡Dale Giovanni! ¡Vamos y arriba! ¡Vamos! 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 ¡Tíralo! 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 ¡Diez segundos! ¡Eso es Opper! ¡Diez segundos! ¡Vamos Giovanni! ¡Venga, fai Giovanni! ¡Distancia, distancia! ¡Eso tope! ¡Tíralo! 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 ¡Ven a Giovanni, fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate, Giovanni! ¡Está cansado! ¡Ya! por otro lado, ahí, ya otra vez, de arriba, azul otra vez, repítela, repítela ahí esos dos, se van a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver otra vez, ya por otro lado otra vez, ya por otro lado por otro ahí, pues, ya empieza llameando llamea, llamea llamea, llamea ahí, ya, 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 ya viste, viste esos son, pues, José un tiroteo, José vamos, José toma tu distancia toma tu distancia o sea lo que ya lo que ya toma tu distancia ahí, ya, lo que ya da la vuelta al cuerpo ahí, ya, lo que ya lo que ya lo que ya, lo que ya ¡Vamos, Giovanni! 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 ¡Vamos, Giovanni!